Nuevamente señora, ¿cuál es su nombre? Mirza Martín Sarmiento, y le va a dar esta virgen a la respuesta. Señor Mir, ¿por qué se la va a dar? Pues para que la lleven con mucho amor y cariño, porque ella va a estar con él. Para que lo acompañe, en su campaña hasta el último momento. Estamos con él. Perfecto, gracias. Gracias.